La geopolítica ha existido siempre, desde que se creó los Estados-Nación y todos los países han intentado hacer injerencias en los países vecinos. Rusia está aprobada por informes de la propia Unión Europea de cómo a través de informaciones falsas, fake news, diferentes blogs y a través de Internet interrumpió en Cataluña y esto está aprobado. Y está aprobado que también lo hace con muchísimos otros países europeos. De hecho, la Unión Europea tuvo, el Consejo, una reunión exclusiva para hablar de esto y cómo se iba a defender la Unión Europea ante los diferentes ataques de la Unión Europea. Digo, perdón, de Rusia. Lo de los 10.000 soldados no lo veo. Oye, a lo mejor que financiara a algunos que fueran por libre, de los que trabajan en diferentes ejércitos, contratas, mercenarios, pues oye, podría ser, pero una invasión de soldados rusos. Una intervención directa, no. Lo de Inglaterra, pues hombre, coincidía un poco el tiempo también recientemente con el Brexit y tienen Escocia, tienen en Gales, Irlanda del Norte. No sé yo si para su política interior eso funcionaría. Que Inglaterra también lleva su propia agenda y lo ha llevado siempre, independientemente de la Unión Europea, porque ellos siempre trabajan para sí mismos, también. Estados Unidos también, o sea, siendo aliados, Merkel se quejaba de las escuchas que hacían los países amigos. Pues hombre, pues todos los países miran por sus propios intereses. Y que la geopolítica está ahí. Claro que me creo que cualquier, sobre todo Rusia o cualquier otro país, con esa necesidad de generar un ruido político en algo para que no se fijen en ellos mismos y si eso les viene bien a ellos, lo harán. Y lo harán desde cualquier ámbito económico, financiero, mediático, todo lo que sea fastidiar en este caso a la Unión Europea.